Rutina de limpieza, hidratación y protección solar diaria. Tres factores importantísimos para el cuidado de tu piel. Parece una publicidad esto, Dios. Según los expertos, el cuidado de la piel va más allá de ponerse protector solar en los meses de verano. Y aconsejan llevar adelante una rutina para cuidarla todo el año. Con respecto a la higiene de la piel, debe hacerse con productos específicos. El famoso jabón blanco, por ejemplo, puede causar irritación, resequedad y otros cuadros dermatológicos indeseados. Y además, a la hora de usar cremas o lociones hidratantes, debemos saber si son aptas para nuestro tipo de piel. Con respecto a la hidratación, sirve para mantener una correcta función de barrera y así prevenir el desarrollo de diferentes alteraciones dermatológicas e incluso el envejecimiento prematuro. El protector solar se debe aplicar 15 minutos antes de salir de casa y se debe volver a aplicar cada 2 o 3 horas. Y te damos un consejo bonus track. A la hora de realizar actividades al aire libre, usa sombreros, lentes oscuros e intenta no exponerte al sol entre las 10 y las 16 horas.